Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo video Hoy Hoy Cállate tontita Cállate tontita Hoy volvemos con un nuevo video, una nueva locura Y si amigos mirad donde estamos Estamos en el nuevo set up Porque si, han empezado los streamings He empezado streams Ya sabéis todos en que plataforma En la plataforma Lila Que parece que aquí en Youtube no se puede mencionar Así que si me queréis seguir, lo único que tenéis que hacer Os dejo el link aquí, vale, aquí abajo Porque si os lo meten en la descripción, lo mismo Youtube pega un tirito en el canal Y nadie querría eso, así que nada, simplemente avisaros De que estamos streameando cada día Se vienen cosas muy chulas, pero, pero, pero Sobre todo, el día 22 A lo mejor hay una pausa de todo Porque va a pasar algo muy gore Que todavía no sabéis Pero bueno chavales, que es lo que vamos a hacer hoy Hoy lo que vamos a hacer es, como habéis visto en el título En la miniatura, hoy vamos a imitar A los tiktoks más goals Goals, más de parejita, más bonitos Más hermosos, más románticos Más tuliciosos Veremos cómo sale Porque yo me estoy cagando Eso es que te quieres ir a cagar Nah, ya aguanto por ti Por vosotros y por el vídeo A ver, a ver, a ver Tampoco vamos a hacer aquí Que te entre alguna vez que a Astroentility Solo por no cagar en el vídeo ¿Qué a Astroentility es no levantar? No lo sé Da igual, vamos a imitar Así que es, amor, tío Has quitado el romanticismo Te estoy diciendo los tiktoks más goals Y salta mi novia Pues no lo sé Porque yo me estoy cagando Imagínate que había uno Que yo me tenía que acercar a esa zona Yo no me voy a poder acercar, amor Realmente estás cagando Yo no me estoy cagando Yo he intentado cagar Pero como no he desayunado No me ha salido Mira el Floki, mamá Chavales, miradle el ojo, ¿vale? Esto se lo ha hecho el Floki Que lo tenemos por ahí A ver, no lleva bozal Porque le haya hecho eso, ¿vale? Vale, vale, aquí hay muchas cosas que explicar Lleva bozal Porque mirad qué hay aquí abajo Está el giro Y no se llevan muy bien A día de hoy Me da miedo que el giro O sea, que el Floki le haga daño al giro Sin querer Porque al pobre solo le da besos Sí, no, porque juegan Pero como es muy bruto Y este es muy pequeño Y como este está delicadito Que ya sabéis que estuvo malo Pues no tenemos así Pero el Floki ayer le dio unos buenos días a Ángela Estirando la patita Y le arañó Pero bueno, no tiene nada que ver Vamos a imitar los TikToks más gold Y vamos a ver qué sale de aquí Estoy un poquito nervioso Pero bueno, siempre que estoy nervioso Me gusta hacer esto ¿Y sabes qué te deberías hacer cuando estás nervioso? Ordenar esa miñeel Vale, no, no, no Tengo que decir Se ve todo lo que te va a ver en el stream Es de aquí para allá Mirad qué bonito está Una chaqueta colgando No sé por qué Pero eso es lo que no se ve en el stream Que lo que he hecho es quitar toda la mierda que había aquí Y apartarla Así que nada, chavales Sin más dilación Empezamos Vale, chavales Para el primer TikTok Nos hemos venido al babo Porque esto es lo que vamos a hacer Vale, chavales Yo no sé cómo va a salir esto Pero vamos a intentar que quede lo más gold posible Voy a utilizar el mismo audio Voy a utilizar el mismo todo Yo solo me tengo que poner No te tienes que coger el móvil, amor Ahí te voy a coger Claro ¿Lo has visto? Sí Vale, venga No, al red Al red Sí, pero que mi punto de apoyo es este Que es la bañera Amor, más culo Amor, más culo Amor, más culo Porque me tengo que poner encima Amor, necesito aquí Planidad Ponte plana Porque si no te voy a partir Espera Estás torcido Y te voy a hacer daño aquí Así que tienes que ponerte recta Amor Yo Esto es así Yo necesito la ducha, el agua fría Yo creo que mejor me voy No, no Vale, amor Ponte ¿Qué vamos a hacer? Yo, seguro que te queréis que estés Sí, no, sí, sí Ponte Amor, ponte por favor Por favor, por favor Venga Yo cierro el ojo Por si acaso Espérate, eh Amor, me voy a seguirme a matar No, así, así te subes No, me voy a seguir Seré muy pequeñita Que no hay para apoyarse Por lo debo, intentamos Vale, haz la punta de atrás Para que yo lo sepa Me hace un poquito el chulo al principio Voy a hacer así ¡Ah, usted con las bambas! ¡Ah! ¡Se puede! ¡Ay, no tienes que quitar las bambas! Me tengo que quitar las bambas Detalle importante ¡Pegundo intento! ¡Ponte va, Pokémon! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás ahí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Chavales! ¿Por qué estás ahí? ¡Mirad lo que me he clavao! ¡Ah! ¡Uh! ¿Por qué te haces la bamba? ¡Ah! ¡Has hecho mucho daño! ¡Qué pago, ¿no? ¡Qué amor! ¡Qué bien historia! ¡Es muy corteagudo! Lo sé Vamos a ver cómo ha quedado Vale, chavales Mirad cómo ha acabado El primer Tik Tok Sí, con el hierro ese He hecho mucho daño Os lo aseguro Me he hecho muchísimo daño Yo no sé cuánto de oxidado está esto Pero un poquillo Bastante Vale, amigos Para este próximo Tik Tok Eh, sí Ya me he recuperado un poquito de la pierna Para este siguiente Tik Tok Vamos a necesitar que tú Por mío Buah, este es en la cama Vale, esto se está poniendo bastante raro Pero recordad, amigos Estamos imitando Tik Tok Los Tik Tok suelen ser family friendly Hay algunos que no, pero En este caso sí Vale, amor Y tú me dirás ¿Para qué me has puesto en la cama? Es muy sencillo, amigos Porque vamos a hacer Ese Tik Tok Vale, chavales Lo tenemos, ¿no? Ya lo tenemos más o menos Vamos a ver cómo lo hacemos No sé dónde voy a poner el móvil Esto está ardiendo No puedo poner el móvil aquí Tengo un aro ¿Tienes un aro? ¿Puedes frenarlo, por favor? Encárate Ok, voy yo Vale, amigos Tenemos ya el aro colocado El aro sin luz Porque solo lo tenemos por el trípode Tenemos ya a la lady en la cama Y ahora solo falta Y gran actuación de aparecer Y ser ese pecho en el que apoyar Vamos a ver cómo sale esto, hermanos 3, 2, 1 Temporizador Se está moviendo mucho el móvil, tío Vas muy tarde No, no está bien fuerte Pero sí Parece que me ves No, no, no va a quedar bien, amor No va a quedar bien No, no, no Ponte, corre Ponte Amor, esto está siendo muy raro No, ver cara Ahora cómo le damos Vale Le doy con la cuenta atrás Quédate quieta Corre Se está haciendo muy largo Se está haciendo muy largo Vale Vamos a ver el resultado, amigo Ha sido clavado Ha sido clavado Los TikTok goals Creo que se nos dan bastante bien Somos una pareja goal Ya vamos con el siguiente TikTok Let's go Vale, amigos Para el próximo TikTok Vamos a necesitar una mochila Y esta es la elegida He elegido esta porque es una mochila bastante vieja De cuando yo iba al instituto Y la verdad es que si se rompen Amor, la tienda es para arriba Porque cuando yo iba al cole se llevaba así, amor Pienso un poquito Cuando yo iba al cole se llevaba por aquí Cuando yo iba al cole se llevaba por aquí Y cuando yo iba al instituto se subió aquí Y imagínate con el peso Eh, yo soy partidario de los que van arriba Porque si corres Es correr Cuando vas con la mochila para abajo Corres y vas así Súper incómodo Yo iba así Yo iba así No, no, yo te voy a decir Tú eres la típica Seguro que iba así Sí Sí Vale, amigos ¿Qué vamos a hacer con esta mochila? Pues ni más ni menos que esto Tiene que ser muy incómodo El hecho de estar viendo los TikToks Cuando sabes que no van con esa Música Porque claro Si con la música original Me salta el copy a la de ya Así que nada Vamos a ver Qué sale de aquí Qué pasa Y cómo Necesitamos un estrobaro de luz De confianza Móvil de confianza Y la chica de confianza ¿Cómo que es chica de confianza? Y el cámara Eso no es muy mal eso, ¿no? Sí Chica de confianza no es Se ve como chica de compañera Queda mejor el cámara de confianza El cámara, el cámara de confianza Vamos a ver Estoy viendo unas cosas muy raras, eh Unas cosas muy raras Esto no es normal, eh Esto ya, padre A ti te pilla ya Sí, te pilla defasado ya Vale Vamos a poner esto un poquito más lejos No sé cómo va a quedar, amigos Pero lo vamos a intentar Así que si no me equivoco Yo tengo que hacer así ¿Y qué otro lo que hacer? ¿Cómo es, amor? Se lo tiene que poner como para caer Ahí Espera, no, no, pero te tengo que ayudar al amor Amor No es igual si no te ayudo Tienes que abrirla un poco más, eh Sí, sí Tienes que abrirla un poco más, eh No es igual si no te ayudo, tío Pero no la ayuda No la ayuda, claro que la ayuda Vigila que no se salga, eh No lo baje, no lo saque demasiado Ah, sí, sí, la ayuda Claro que la ayuda Porque es TikTok, gol, un cooper, gol, un cooper, un cooper Porque tú no me ayudaría Yo claro que te ayudaría Vamos, dale, dale ya, dale ya Sin más miramiento Tres, dos, uno Vale amor, dos, uno Corre, súbete, súbete, súbete Súbete, súbete ¡Ahhh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ha quedado increíble! ¡Uuuuuh! ¡Amor, amor, que valió! Helicópter, helicópter Vale, tengo que decir que esto es muy igual Pero a mí mis hombros ¡Amor! ¡Amor! ¿Qué te pasa? ¿Qué te casas? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, amor? ¿Estás bien? ¿Estás bien, amor? ¡Estúpido! ¡Estúpido, Watson! ¿Qué te pasa, amor? ¿Estás bien? ¡Me ha reído mucho! ¡Ha sido muy igual! Vale, eso sí que es verdad Que en el TikTok no salía Bueno, amigos El próximo TikTok no solo va a ser un cooper, gol Sino que va a ser un family goal Y sí, para ello necesitamos a nuestra hija Que se va a caer Que es un poco patosa Hemos traído aquí a Aria Porque para el siguiente TikTok Vamos a necesitar de su colaboración Tienes que hacerlo súper bien, Aria, ¿vale? Tú tienes que hacer tu papel ¿Sí? ¿Lo has entendido? ¿Lo has entendido? Lo has entendido Y si... ¡Uy! ¡Qué te gusta que se va a caer! Y sin más gracia A intentar Y repito A intentar Hacer porque ella Se mueve demasiado Y no creo que lo consigamos Vale, amigos Pues ya tenemos A las dos nenas de la casa Preparadas ¿Quién la coge? Tú la coges a ella Yo te cojo a ti Vamos a dar una vueltecita, ¿vale, Alison? Vamos a hacer un geo Ay, sí, 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 sí Vamos allá Vamos a ver ¿Qué sale de aquí, padre? Para esto te necesitaría a ti, padre Vamos a tener que darle Aquí, mira, a ver Vas a tener que darle A iniciar cuenta atrás, ¿vale? Ok Una vez le des No yo te avise Ya estará todo bien Vale, chavales Estamos ya preparados aquí A Aria le está entrando el sueñito Así que vamos bien Y ahora sí que sí He quitado la mano Déjame cogerte Vale, cogeré también a Aria Vale, a iniciar cuenta atrás Una Dos Y tres ¡Sí! Vale Creo que nos hemos salido del plano Sí, te lo ha salido Fíjame, nos hemos salido del plano Pero amor Tú también tienes que hacer fuerza De hecho yo puedo Me he quedado como una tortuga de ahí en medio Esta Aria así Pobrecita Tres Me estaba chupando la cara Me estaba chupando la cara Me estaba chupando la cara Es que estoy colectiva Vale, chavales Lo tenemos Lo tenemos Tenemos ya los TikToks Ghosts grabados Ya hemos grabado Los TikToks Sí, yo sé que realmente Podría haberse mejorado un poco Y ahora viene cuando la cosa se pone un poquillo rarilla Porque amor Tengo unos TikToks Vale Son un poquito Poquito Subiditos De todo Me explico Dentro de lo que es TikTok Hay algunos pues que son un poquito más Horny Un poquito más Entonces Creo que aquí en YouTube No lo vamos a poder subir Porque lo mismo Meten monetización amarilla Nadie, amigos Repito Nadie quiere eso Así que Así que No, no, no No lo voy a poder subir al TikTok tampoco A ver Yo no se ha visto en TikTok Sabiendo como somos nosotros Que tenemos mala suerte Yo creo que me van a poner incumplimiento De no sé qué historias Y no quiero eso Así que la única forma de verlos Es en el link de la descripción Vale Lo voy a subir todo a GameStream Ahí tenemos total libertad Lo voy a subir ¿Lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer? ¿Sí o no? Depende de ti Aria, ¿tú qué crees? Aria, ¿tú qué crees? Ella se le ve Uy, qué carilla ¿Los hacemos o no? Tú te decides Dilo ya porque ¡Los hacemos, amigos! Los hacemos Si los queréis ver Estos TikToks más horny La única forma de verlo Es en el link de la descripción Ya os digo No creo que en GameStream lo borren Pero no sé lo que van a durar Así que ves Antes de que los quiten Porque van a estar Bastante hermositos Y ahora sí que sí Nos vemos en el link de la descripción ¡Gracias!